Pero Ana todavía no había tenido la oportunidad de dañar un hijo, gloria a Dios. Y esto era como una ofensa a las mujeres, gloria a Dios. Cuando no le daba herencia a su esposo en esos tiempos, dice hermano, eso era lo mejor que podría haber vivido una mujer. Porque el honor de una mujer era la herencia que ella le daba a sus esposos. Y esta mujer estaba pasando quizá por un momento de depresión por la sociedad, gloria a Dios, en su vecindad que la tenían como la que no daba hijos. En su sector la tenían como la mujer estére, como la mujer que no da fruto, como la mujer, gloria a Dios, que no tiene nada positivo que darle a su esposo. Pero sin embargo a su esposo la amaba, gloria a Dios. Quizá en su casa su rival misma la invitaba y le decía, tú no tienes hijos, tú eres un inservible. Pero sin embargo su esposo la amaba, gloria a Dios, aleluya. Y esto pasa en estos tiempos. Hay personas que en el momento quizá no da fruto, o no tiene un ministerio, o no le hagan frutín, pero para darle cosas a Dios. Pero sin embargo Dios te sigue amando. Sin embargo Dios sigue presente para darte lo mejor a ti. Porque pasaba algo que me gusta mucho. Y es que el cana, esa es la palabra que él le daba, lo que le tocaba a Perina y a sus hijos. Sin embargo a Ana le daba una parte especial. Una parte que él ha preparado, que es el mamá muy especial, lo que le escogía. No era lo que él decía, a ti te toca esto, no. No, a Perina también a ti te toca 500 para mi sabiduría. Toma siempre el pasaje de la escuela, la más grande. Y al chiquito le daba 50 para que se compre su papita. Pero a Perina le preparaba algo que decía, a Ana. Porque Ana tenía algo, y es que era una mujer que no le había dado hijos, pero era una mujer que sabe que edificaba su casa. Porque era una mujer que aunque a Perina se levantaba para ofenderla, ella no le respondía en el mismo don, sino que se iba a las rodillas a hablarle a Dios. Entonces el cana miraba que esta mujer no me da hijos, pero me evita un problema en la casa. Esta mujer no me ha dado hijos, pero me evita que alguien en casa sea mujer de morcero, me evita discusiones. Porque no se pone al mismo nivel que Perina. Ella entiende que como sierva, sus problemas ya no los tiene que discutir. Ella tiene que tener el secreto a donde el padre, y el padre que lo escuche en el secreto, la reconvencerá el público. Por eso, no te preocupes con lo que tú le das a Dios. En un sentido figurado. Preocúpate por el problema que tú le prestas para su iglesia. No te preocupes por la lengua que tú hablas y por lo leído que tú cantes. Preocúpate porque los pocos que tú sabes, tú ayudas que otros también se perfeccionan en ellos. Perina tenía hijos que le habían dado a su esposo. Pero sin embargo, en la Biblia no dice que el esposo amaba a Perina, pero sí amaba a Ana. Porque Dios mira lo humilde, dice hermanos. Porque en el momento que nosotros tenemos, creemos que ya... ¿No me entiendes? Pero cuando nosotros no tenemos nada, entendemos que dependemos de Dios. Y esta mujer, dice hermanos, un fruto a eso, fue de rodillas delante del Señor. Aprovechó la ocasión de que el cara subía a la casa de Jehová. Y en un tiempo en donde había que esperar que el sacerdote intercediera por cada persona, ella tomó el atrevimiento de ir a adaptar y encontrarse en el hogar de Dios. Porque ella entendía que la que tenía la necesidad era ella. Porque ella entendía que ella no dependía de un sacerdote, yo también la podía escuchar a ella. Y ella se fue delante del altar y comenzó a orar con llanto, dice hermanos, a pedirle al Señor derramando su alma, su corazón en ese hogar. Lo hizo rato así que Elí, mientras la miraba, decía, ¿qué es lo que tú tienes mujer? Dijiene el domingo. Elía estuvo con una mujer impía cualquiera que había subido borracha a la casa del Señor y que se había rodeado y se había pedido el Señor perdón por el mío que se bebió. Pero sin embargo, a Ana le decía, no mi Señor, yo no estoy hierro. Lo que pasa es que mi corazón está abrigido y tengo una necesidad delante del Señor. Así hay personas que cuestionan el nivel de búsqueda que tú tienes ante la presencia del Señor. Así hay personas que siempre se levantan para criticar tu mamá por estar en la cosa de Dios. Pero son personas que no entienden cuál es la necesidad que tú tienes. Entonces no te prendes a impulsar la crítica del otro. Préstate y concéntrate en la necesidad que tú quieres que Dios te subla. Y esta mujer en su oración me llama la atención algo. Y era una situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. Había un déficit en el sacerdocio, en el pastorado, porque como dice el hombre y pide que eran los hijos de él estaban haciendo y deshaciendo en la casa del Señor.